Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Ángel Ambris Sánchez, soy licenciada en nutrición y formo parte del equipo de nutriólogos de la Red Estatal de Nutrición de Guanajuato. El día de hoy estoy aquí con ustedes para hablar sobre un tema muy importante que es la lactancia materna. La lactancia materna, como muchos han escuchado, existen pues diferentes cosas que se hablan, tanto positivas como negativas, pero quisiera que ustedes conocieran todos los beneficios que tiene tanto para la mamá como para el bebé, porque existen muchos mitos, se dicen muchas cosas y pues probablemente nos dan miedo. Probablemente estamos mal informadas, entonces es importante que se conozca su importancia y sus beneficios. Para dar inicio, la lactancia materna es la forma ideal de aportar a las y los niños pequeños los nutrientes que necesitan para un crecimiento y desarrollo saludables. Es importante que se sepa que no hay nada mejor que la lactancia materna para un crecimiento, desarrollo y nutrición adecuadas durante los primeros seis meses de vida. Dentro de los beneficios que encontramos para él o la bebé es que la leche materna contiene los nutrientes que el bebé necesita durante los primeros seis meses de vida. No necesita nada más, incluso no necesita ni agua natural, porque la leche materna ya lo hidrata de la manera que él necesita. No necesita ningún té, ningún jugo ni ningún otro alimento más que la leche materna. Protege su sistema inmunológico, lo hace más fuerte y lo hace más resistente ante cualquier padecimiento que pueda desarrollar. Reduce el riesgo de que el bebé desarrolle asma o algún tipo de alergia. Es mucho más fácil digerir que la lactancia artificial. Siempre cualquier alimento artificial va a ser pues más difícil de digerir que un alimento natural. Entonces siempre hay que preferir todos los alimentos naturales. Previene el desarrollo de obesidad infantil, así como también el desarrollo de diabetes tipo 2 en etapas adultas. Las sustancias de la leche materna van a ayudar a su sistema digestivo y a su sistema cerebral. Siempre lo van a tener pues más fortalecido y en mejores condiciones. Favorece el desarrollo mandibular, los dientes y el habla. Como ven, son muchos, muchos más los beneficios positivos que tiene la lactancia materna en nuestros bebés. Los beneficios que tiene para la mamá principalmente vamos a encontrar que disminuye el riesgo de desarrollar hipertensión. También depresión postparto que es muy común en las mamás. Osteoporosis, cáncer de ovario y mama contribuye a la pérdida de peso ganado después de haber estado embarazada. Y una pronta recuperación después del parto. Favorece a la relajación y genera sentimientos de apego con él o la bebé. Entonces, como ven, son igual también muchos, muchos más los beneficios que obtiene la mamá a la hora de amamantar al bebé. Algunas de las recomendaciones que nos da la Organización Mundial de la Salud es que recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida de él o la bebé. Y después de eso, la introducción de alimentos apropiados a la edad que se le llama alimentación complementaria o ablactación. A partir de entonces, se recomienda también el mantenimiento de la lactancia materna hasta los dos años o más. Es decir, que una vez iniciada la lactación o alimentación complementaria después de los dos años, se sugiere que se mantenga la lactancia materna como complemento de la lactación. Es muy importante que se sigan estos pasos para asegurar una mejor nutrición en el bebé. Es importante ya para terminar mencionarles que todas, todas, todas las mamás tienen la capacidad de producir leche. Es cuestión de tener una adecuada estimulación y correcta asesoría de la manera en la que se debe amamantar. Es importante que nos acercamos a personas capacitadas que tengan el conocimiento de la manera en la que se debe de hacer para que a nosotros se nos facilite un poco más. Entonces, no hay que dejar de lado esta situación. Es importante tomarle la importancia que se merece y buscar y acercarnos siempre a personas capacitadas que nos puedan orientar para realizarlo de la mejor manera. Bueno, espero les haya agradado este tema. Espero les haya servido esta información y pues nos vemos pronto en siguientes videos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.